Venimos a visitar una de las sidrerías más míticas de la zona de Gascona, que además este año es el segundo mejor cachopo de Asturias. Sidrería, restaurante, El Bosque. La sidrería, El Bosque, abrió sus puertas en agosto de 2014 con el objetivo de ser un referente aquí en la zona de Gascona. Intentamos mantener la cocina tradicional y a la vez innovar un poco los platos y meter cosas nuevas. La cocina tradicional asturiana se compone de fabada, que es el plato estrella, pero no solo nos quedamos ahí. También tenemos lo que son calderetas de pescados, calderetas de mariscos, parrilladas... O sea, es muy, muy amplia. La cocina de la sidrería, El Bosque, es una cocina muy tradicional. Siempre intentamos respetar lo que es la materia prima e intentamos dar también unos toques innovadores. Lo primero que buscamos aquí en El Bosque es la calidad. La calidad del producto, la calidad por encima de todas las cosas. Traemos carne de cangas, carne muy buena, carne roja de cangas de narcea, pescado fresco, lubina, rodaballo, pisín, merluza... Procuramos lo que es tener la mejor materia prima, todo pescado del Cantábrico, y elaboramos todo tipo de platos con pescado. Ya que Asturias es una región que tiene muchos quesos, intentamos siempre tener los mejores quesos. Compramos los quesos a Eitor Luis Vega, que es uno de los mejores distribuidores de quesos de aquí de Asturias. Intentamos tener los máximos quesos posibles. Tenemos queso de la peral, queso de taramundi, queso de taramundi oreado, que es el que usamos para el cachopo principalmente. También los quesos los utilizamos para las salsas, para las carnes sobre todo, y para alguna ensalada también. La carne de cangas, principalmente la traigo también porque yo soy de allí, y yo creo que es una de las mejores carnes que hay en España. Es una carne roja, bastante tierna, jugosa, y que está muy rica. Yo creo que es una carne que lo tiene todo. Utilizamos mucho producto de cangas, porque es una materia prima excepcional, tanto de calidad, y tenemos desde lo que son solomillos, chuletas, churrascos, toda la amplia variedad de carnes que podemos traer de cangas. El cachopo con el que quedamos segundos del campeonato de Asturias es con carne de, esta carne de cangas, que es una carne que está buenísima, sobre todo a la gente que viene de afuera, al turismo, es una carne que le encanta. Y yo creo que es la mejor carne de España, vamos a decir, de España. La receta del cachopo, lo primero es una materia prima, que es un bistec de tapa de ternera de cangas. Cogemos dos que sean aproximadamente iguales, los salamos, y los vamos rellenando con lo que es el jamón de mangalica, el queso de oreado de taramundi, los boletus, que van hechos en una crema, luego lo tapamos, un bistec con el otro, lo pasamos por harina, y una mezcla que hacemos de avellanas tostadas, molidas y pan rallado. Las guarniciones son unos boniatos en chips, fritos que nos quedan crujentitos, y una ensalada que es de brotes de lechugas, y le ponemos una vinagreta de mango. Bueno, aquí como estamos en una zona sidrera, como es Gascona, una de las zonas sidreras yo creo que más importantes, o la más importante de Asturias, principalmente la sidra que más vendemos es Viuda de Corsino, una sidra bastante buena, que a la gente le gusta mucho, pero también tenemos otras sidras para gente con otros gustos, tenemos sidra canal, también tenemos sidra roza, de nava, y luego, de sidra con denominación de origen, tenemos vía cubera, de cortina. El tema de los vinos, al igual que con las carnes, como yo soy de Cangas, pues intento traer, aunque sea una sidrería, aquí lo que más se vende es sidra, pero intento traer vinos de Cangas, porque me gustan, porque me gustan, y creo que son muy buenos vinos, y quiero potenciar un poco la tierra donde soy yo. Tengo dos bodegas, que yo creo que son, si no son las mejores, de las mejores de Cangas, como es el monasterio de Corias, y bodega vidas. Son dos vinos tintos, bastante buenos, y son los que yo más estoy vendiendo aquí, en la sidrería. Además de los vinos asturianos, tenemos vinos también de Rioja, de la Rioja, vinos de Rivera del Duero, y intentamos también mantener un poco la bodega tradicionales, bodegas tradicionales como Marqués de Riscal, también tenemos vinos blancos albariño, como Mar de Frades, Terras Gauda, que son vinos bastante importantes, y luego pues también tengo la intención de traer un vino blanco de Lanzarote, que en Lanzarote hay vinos muy buenos, y un poco eso, intentamos tener algo de todo, para que la gente pueda un poco elegir un vino. Yo creo que habría que siempre intentar hacer las cosas bien, el tema de los productos, y luego que a lo mejor desde el ayuntamiento, por ejemplo aquí en Oviedo, que se potencie un poco más el turismo, y que se ayude un poco también a la hostelería, en el tema de terrazas y licencias y otras cosas, que siempre últimamente parece que están poniendo bastantes trabas y problemas, entonces pues un poco eso, ayudar un poco al hostelero y promocionar también la ciudad, intentar hacer cosas para que la gente venga, y la gente pues que se vaya contenta de aquí para que pueda volver. Si tengo que elegir un cocinero asturiano, me quedo con todos por la labor que hacen. Mi queso asturiano favorito es el queso ahumado de pría. Mi queso asturiano favorito es el cabrales. Mi plato favorito de la cocina asturiana es el cachopo. Mi plato favorito de la cocina asturiana es la fabada. El sitio de Asturias que más me gusta es Cagas en la CEA. Mi sitio preferido de Asturias es Taramundi. Soy Jorge Quiñones Suárez, cocinero de la sedería El Bosque, y lo que más me gusta es la Fórmula 1, y sobre todo Alonso. Soy Diego Suárez, propietario de la sedería Restaurante El Bosque, y mis hobbies son el fútbol y el senderismo.